Ronyupá, manco papá, epú ángel en el papel Ronyupá, manco papá, epú ángel en el papel Ronyupá, manco papá, epú ángel en el papel Uy, me negó que está bien, no leco, oye, my papá Cosilla que yo putaba, va en la sepa y coge Y a del padre o aje, moja este, ya se cabe Y a del hui, guapo este, va, daje coge y mamove Y a del padre o aje, moja este, va, daje coge Y a del padre o aje, moja este, va, daje coge